A ver, Timmy, ¿qué pasa si le pones un terno al espacio? Eh... ¿Tienes un espacio al terno? ¡Ah! ¡Ea! La canción que estábamos cantando que me han preguntado se llama Una calle me separa Y Patrón Baila ¿Tú qué tienes que decir al respecto de todo lo que está pasando a nivel político en el Perú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas del caso de Odewey? ¿Qué opinas de PPK y la liberación de Fujimori, Patrón? Cuéntame ¿Has hecho un imbécil de mierda? No sabes poder foto, güey Buenos días Quiero darme hecho una pelotita en mi costado